estoy segura que cuando regrese de su viaje se va a poner a trabajar en forma, ¿verdad? Sí, 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 te lo prometo, mamá. Papá, un año no es nada. Tengo toda la vida por delante para hacerme de una buena vida laboral. Está bien, tienes razón. Un año se pasa rápido. Pero luego tomas las riendas de tu vida, hijo. Ay, mi viejito groñón. ¿Qué onda? Estoy realizando una encuesta para mi cuenta de Click Clock entre jóvenes recién graduados de la universidad para conocer sus expectativas sobre su futuro laboral. Martín, Eloisa, cuéntenme, ¿qué carrera estudiaron? La licenciatura en medios digitales. Yo la carrera de nutrición. Ah, muy bien. Y ahora que están recién egresados, cuéntenme, ¿cuánto creen que van a ganar en su primer trabajo? Eh, no sé, bajita la mano unos 100 mil pesos. Ay, mira, Eloisa. Bueno, obviamente vamos por más, ¿no? Pero para empezar, mínimo 100 mil pesos. Digo, es lo que nos merecemos. Muy bien. Bueno, pues, ojalá ya así sea. Y cuéntame, ¿qué aprendiste en tu carrera? Bueno, para empezar, yo me quise dedicar a la carrera de nutrición. Ahora sí nos megafonaron en redes por lo que dijimos, lo de ganar 100 mil pesos en nuestro primer trabajo, pero... Que digan lo que quieran, no nos importa. Qué bueno que no les hagas caso. Lo importante es que tú terminaste tu carrera en medios digitales. Sí, Martín, y estamos muy felices con tu logro. Y claro que vas a lograr ganar 100 mil pesos, ya está más. Digo, ustedes se preocuparon por darme una educación de primera y no pienso aspirar a menos, pa. Pues, somos tus papás y para nosotros era lo más importante brindarte una excelente educación. Por eso no dudé en hipotecar la casa para pagar la universidad privada y tuvieras las herramientas y labrarte un futuro brillante, eh. Sí, porque pronto vas a ser tu propia vida. Espérate, pa, siento que ya me estás corriendo de la casa. No, 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 para nada, hijo. Es un decir. Esta siempre va a ser tu casa. Sí, tu mamá tiene razón. Lo que quise decir es que ya estás tomando las riendas de tu vida, comenzarás a trabajar y pronto serás independiente. Y aunque me duela, como tu mamá, en algún momento va a volar del nido. Ay, ay. Pues, yo siempre los voy a amar a los dos, ¿ok? Y los dos tú salió. Siempre. Mis papás se la pasan diciéndome que tengo que trabajar, que me tengo que independizar. Desde que fue nuestra fiesta de graduación, no se sabe en otro tema. Los míos andan igual. Ay, claro que vamos a trabajar. Por lo pronto, en algo temporal y así podemos sacar un dinerito para irnos un año de viaje por Europa. Es el plan que hicimos. Después de todo, pues, nos lo merecemos. Estaba pensando que tal vez podíamos usar el coche que me dio mi papá para irnos a la universidad y meterlo a la aplicación de transporte. ¿Qué te parece? Lo podemos usar los dos, ¿sí? Y así, pues, sacamos el dinerito más rápido. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Ay, súbelo. No estoy de acuerdo con lo que estás pensando, hijo. Además, el auto lo pagué yo, no te costó a ti. Ay, perdón. No sabía que te pesaba tanto lo del coche. Ahí está, te lo regreso. Ya veré yo cómo lo hago para sacar un dinerito extra. Tanto dinero que gasté en tus estudios para que ahora me salgas con que vas a terminar de chofer de autos por aplicación. No entiendo. Tampoco hay mucho que entender. No me voy a dedicar a eso para siempre. Salgo temporal en lo que saco un dinerito para mi viaje con Eloisa. Tampoco entiendo eso del viaje, ¿eh? No me parece que pierdas un año cuando podrías ponerte a trabajar y hacerte de un futuro. No, papá, por un año no pasa nada. Todavía estoy joven y un año se pasa volando. Además, voy a adquirir experiencia de vida. Ay, mamá, dile algo. Tú lo que necesitas es adquirir experiencia, pero laboral. Gabriel, nuestro hijo tiene razón. Se lo ha pasado estudiando toda su vida. Y todavía es muy joven y tiene derecho a disfrutar. Estoy segura que cuando regrese de su viaje se va a poner a trabajar en forma, ¿verdad? Sí, 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 te lo prometo, mamá. Papá, un año no es nada. Tengo toda la vida por delante para hacerme de una buena vida laboral. Está bien, tienes razón. Un año se pasa rápido. Pero luego tomas las riendas de tu vida, hijo. Ay, mi viejito groñón. ¿Ya te vas, amor? Sí, sí, ma, ya me voy. Me voy a quedar con Eloisa todo el fin de semana, ¿OK? Está bien. Aunque antes... quiero darte esto. ¿Y qué es esto? Es el dinero que me dieron por mi trabajo de community manager. Les gustó mi trabajo, les gustó mi perfil y me depositaron. Es para ayudarte con algo de la casa. Ay, mi amor, pues muchísimas gracias. Pero no era necesario. Esta es tu casa. Yo sé que es mi casa, ¿verdad? Sí, lo sé. Y también sé que no es mucho, mamá. Pero bueno, eso es en lo que consigue un empleo fijo. ¿Va? Me da gusto que seas consciente, hijo. Sí, para que vean que no me estoy durmiendo en mis laureles, ¿eh? Pero bueno, yo me voy, mamá. Te amo. Yo también. Ch, 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 ch. Eh, 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 eh. Mi hijito groñón. Mi niño, ¿ya ves? Nada más lo estabas malinterpretando. Algo es algo. Ay, qué bueno que ya así vienes. Y que no hubo tantos pacientes con el nutriólogo. Para salir temprano y así estar contigo, mi amor. Sí, así vamos a estar todo el fin de semana. Oye, tengo ganas como de ir al cine. Yo creo que si alcanzamos la última función, ¿cómo ves? ¿Te late? Sí, sí, sí. Me late. Pero, ¿qué te parece si vamos mejor el martes? Porque el martes es dos por uno. Pero, ¿por qué hasta el martes? Yo quiero ir hoy. Es que no me quedó mucho dinero del que me pagaron. Vamos. Yo disparo los boletos. Y hasta las palomitas. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Pues, entonces, hay que irnos a bañar rápido. Nos arreglamos y nos vamos. ¿Va? Ya. Buenos días. Buenos días. Me vienes a servir un vasito de leche. Ay, no, es de mi rumi. Bueno, no pasa nada. Yo también me desperté con hambre. Pues, creo que vas a tener que pedir algo porque no tienes nada en el refri. Ay, ok. Ahorita mismo pido algo por rápido y yo lo pago. ¿Te parece? ¿Qué se te antoja? Ah, bueno, pues, ¿qué será? ¿Qué será? Unos huevitos revueltos con tocino y pan francés. ¿Va? Sí. A ver. Qué rápido se me pasó el fin de semana. Ya tienes que irte. Ya sé. A mí también se me pasa el tiempo volando cuando estoy contigo. Quisiera que no te fueras. Me encanta despertar a tu lado. Pero no puedo pagar una renta yo sola como para que vivamos juntos. Pero aquí me vas a tener todos los fines de semana para que disfrutemos de nuestro amor. ¿Ok? Buenísimo. Te amo. Y gracias. Bueno, ya me voy. Ok. Bye. Bye, bye. Te voy a extrañar. También. Avísame cuando llegues. Te amo. 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 Gracias.